Coahuila está en pausa. Es un estado sin energía. Los coahuilenses no aplaudimos este gobierno. Lleno de corrupción. Que no sube los impuestos. Y siempre nos miente. Cambiemos el rumbo. Claro que podemos. Tú puedes cambiar el rumbo de Coahuila y México. Te pido tu confianza para lograr un estado próspero. Soy Susana Sánchez, tu candidata a diputada del PAN. Claro que podemos. ¿A poco no? Este 7 de junio, vota PAN.